Emery Rodríguez es la abogada de Sammy Sosa, es la que ha dado la cara ante los reporteros y por lo tanto le ha tocado responder todo lo que estos preguntan y en esa misma línea, esta muchacha dijo algo que me dejó pasmado, que uno pudiera pensar que se trata de algo ingenuo por no decir otra cosa, pero cuando investigamos su perfil y le preguntamos a gente, amigos en común, nos dicen que es una muchacha muy inteligente, por lo tanto de inmediato llegamos a una conclusión distinta cuando ella dijo o cuando habló básicamente de esperar a que se formule la acusación, con lo cual al menos en teoría ella misma está revelando que existe un proceso de acusación contra Sammy Sosa en curso, pero decir eso sería algo totalmente digno de una pifia mayúscula, pero no es así. La muchacha dijo eso con premeditación y alevosía. La abogada de Sammy Sosa pretendía ocultar algo al revelar a todo el mundo a través de una declaración en apariencia imprudente que a Sammy Sosa en efecto se le está formulando o se está en trámite de una acusación. ¿Y qué es eso que ella quiso ocultar y que nosotros ahora mismo vamos a revelar? Bueno, comencemos a sumar las variables. Sammy Sosa va a la procuraduría después de mucho tiempo a supuestamente, digamos, ser interrogado en torno a su vinculación con Alexis Medina, un préstamo del cual él fue imagen, etcétera, 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 pero fueron tres horas. Tres horas no son paja de coco, señores. Son muchas las cosas que se dicen en tres horas y precisamente ahí está el asunto. En la frase, son muchas las cosas que se dicen en tres horas y ella por el otro lado queriendo vender la idea de que a Sammy Sosa se le está por o se le está formulando una acusación formal. Señores, todo eso es mentira. Esto es una cortina de humo. Lo que esa joven quiso ocultar con eso es que Sammy Sosa estaba cooperando con las autoridades o más en específico que Sammy Sosa está cooperando con Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos. Y ese es otro dato, apunten esta producción, que también es revelador en todo esto. La presencia allí de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Cuando tú vas a hacer un acuerdo con alguien, tú no pides que manden a un representante, tú pides que vayan las personas que tienen la voz cantante y que con su decisión son elementos determinantes en el asunto. Y por esa razón estaban allí los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y luego de esto sale ella que es muy inteligente pintándose como una abogada novata, aunque lo sea, pero no deja por esto de tener madurez y de ser digamos perspicaz. Sale ella diciendo Emilio Rodríguez, no, que vamos a esperar en lo que a Sammy Sosa se le formula la acusación. Queriendo decir, insinuándonos, vendiéndonos que a Sammy Sosa lo van a acusar. Pero ojo con algo, que ese mensaje, esa cortina de humo no iba en específico dirigida a la opinión pública. Y esa es otra revelación. Esa cortina de humo iba dirigida a Alexis Medina, porque no se puede ser tan ingenuo como para pensar que Alexis Medina, directa o indirectamente, no le está dando seguimiento a eso, sin que digamos no necesariamente tiene que estar acompañado de la primera dama para que le dé seguimiento. Pero usted puede estar seguro que Alexis Medina buscó la forma de estar al tanto de lo que está ocurriendo con Sammy Sosa. Yo no sé qué es lo que puede saber el ex pelotero que comprometa a Alexis Medina. En todo caso, quienes saben o sospechan que puede saber él son quienes elaboraron todo eso. Me refiero a Jenny Berenice, Wilson Camacho y otros fiscales que estén involucrados en ese asunto. Ahora bien, decir que a Sammy Sosa se le está formulando una acusación no fue una declaración digamos digna de una metida de pata. Eso se dijo con premeditación y alevosía para guiar por otro camino a quienes están atentos a eso. ¿Y quiénes son? O más bien, ¿quién es? Bueno, Alexis Medina. ¿Qué otro podría ser? Dejé lo mejor para el final. Una pregunta que tiene una respuesta que se las doy justo ahora. ¿Y por qué razón Sammy Sosa estaría interesado en que su otrora amigo y socio Alexis Medina no sepa exactamente lo que él fue a hacer al ministerio público en ese supuesto interrogatorio? Y la respuesta, bueno, cuando usted oculta algo o le oculta algo a otra persona, es porque eso que usted está ocultando infiere que le perjudica a ese segundo o tercero y por lo tanto, éste no lo aceptaría de buen agrado. ¿Y qué es eso que Alexis Medina ahora mismo no aceptaría por parte de Sammy Sosa en un contexto en donde están involucrados también Jenny Berenice y Wilson Camacho? Oh, eso mismo, señores, una delación. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y los medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. La tarifa más competitiva a la hora de perderte un fin de semana para liberar el estrés en un hotel la tiene Viaja Tush y a eso agrégale que tus transacciones y pagos están garantizados en cuanto a seguridad, así que dos pájaros de un tiro, Viaja Tush, expertos en confeccionar, momentos agradables para ti, números en pantalla, ahora mismo y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. Barbecue, el director, el CEO de la confederación de bandas o pandillas o gangas de Haití, el G9 que es actualmente el organismo y a ese nivel es que tenemos que tratarlo. Es el organismo en ese ámbito de más poder en Haití a mente que estén por el otro lado los 400 mahuosos o 400 revoltosos y otras gangas que no se alinean con el G9. Pero Barbecue acaba de decir, acaba de declarar que él va a dar una tregua de una semana. Sí, el todopoderoso, cosa que yo no niego, Barbecue está diciendo que va a chancear a República Dominicana, a los enemigos internos de Haití y a la comunidad internacional durante una semana, porque ese es Barbecue y... Y de Ñapa va a desbloquear el acceso a la principal zona petrolífera de Haití. Me estoy refiriendo a la zona de Baré. Oigan esto, el hombre dice que va a dar una tregua y que él ha decidido de buena voluntad darle acceso a todo el mundo o a las empresas, etcétera, a esa zona petrolífera de Haití. Señores, Barbecue, lo querramos o no, y tenemos ya que analizarlo de una manera desapasionada, pero por lo visto es una variable con la cual tenemos no solo que, no solo aceptarla, sino que es una variable con la que tenemos que lidiar. Este hombre, acabo de decirle a todo el mundo que va a dar una tregua, vendiendo la clara idea de que en Haití la estabilidad, la paz o la guerra es un asunto que él decide. Oigan cuál es el mensaje detrás de esa simple aseveración de que habrá una tregua y de que se va a liberar el acceso a una zona de importancia. El mensaje que queda con esos señores es que en Haití el que sabe ser Barbecue. Pero esta decisión de Barbecue es también un simbolismo muy importante porque ocurre en la víspera de la celebración de la batalla de Bertier hace unos 200 años atrás. O sea que este señor se está manejando de una forma que está dejando la impronta en la sociedad haitiana de que tiene sentido histórico. Yo no estoy haciendo aquí una apología de Barbecue. Yo estoy haciendo este análisis porque he visto con asombro que en nuestro país se está ninguneando, se está aquerociando, se está minimizando una figura que está dando pasos en el juego de poder que tenemos que analizar seriamente. Él por un lado y Claude Joseph por el otro. Aunque hay que decir que Joseph ha metido más la pata en este último mes y que de hecho Barbecue nos parece que hasta ahora no ha metido la pata. Pero sigo porque hay más sorpresas de Barbecue. El hombre ha dicho que Haití tiene que volver a la normalidad ya y con esto el mensaje que envía es que esa decisión está en sus manos. O más bien que esa realidad pasa por las manos de él. Pero ríanse, cáiganse para atrás. Que Barbecue ha mandado, ha decretado cual si fuese un presidente que ya no se secuestren más camioneros. Y es aquí donde tenemos que aprovechar y tomarle la palabra a Barbecue y pedirle que por favor nos devuelva los cuatro camioneros dominicanos que están secuestrados en Haití. Porque él ha dicho que ya no más secuestros de camioneros. Ahí también vuelve a enviar otro mensaje. El que sabe de eso en este país soy yo. Conmigo es que hay que hablar. Ahora, ¿saben ustedes cómo esto compromete a República Dominicana? En verdad yo estoy asombrado con esa sabiduría que repentinamente está exhibiendo Barbecue en asuntos no solamente domésticos, sino internacionales o diplomáticos de cara a República Dominicana. Porque en el momento que él dice que Haití debe retornar a la paz. Eso es algo que República Dominicana anhela. En el momento que él libera el acceso a una zona petrolífera de Haití, está tocando una fibra macroeconómica sensible que involucra a empresarios dominicanos y haitianos y a gente de Haití que tiene negocios en República Dominicana. Pero en el momento que él también habla de que ha ordenado que no se secuestren más camioneros, entonces todo eso compromete a República Dominicana. Todo eso nos compromete en términos diplomáticos a que nuestro país tenga que bajar la guardia. Y si República Dominicana entra en eso, entonces en Haití la población lo que va a ver es que lo que no pudo lograr, Claude Joseph lo está logrando entonces Barbecue. Y ojo con eso, porque Barbecue ya me queda más que claro que también tiene ambiciones políticas al más alto nivel y que lo suyo sería que lo nombren de primer ministro para arriba. Señores, y con lo que viene a continuación voy a culminar, porque a usted le queda duda de cuál es la intención de Barbecue, que ya no se nos vende como un pandillero, sino como un hombre que tiene noción de estado. O sea, Barbecue un estadista, hay que estar vivo para ver cosas, pero caramba, el hombre termina diciendo, este comunicado de tres páginas, que todo esto que él ha anunciado es una demostración palpable de las buenas intenciones que él tiene para con el pueblo haitiano. Más claro ni el agua, o sea, todo eso llegó en un documento que al mismo tiempo cumplía la función de panfleto político. Yo fuese Luis Sabinader y el gobierno y comenzásemos a valorar en su justa dimensión a este individuo que de repente ha hecho una especie de metanoía que lo ha convertido o lo ha hecho pasar de un vulgar antisocial a todo un estadista casi consumado. Estamos de lunes a domingo con contenidos en todas nuestras plataformas Terradar 3.0 Internacional, el otro canal y este impolíticamente correcto que va rumbo a los 200 mil suscriptores. Si tú no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita y comparte estos contenidos, pero también un llamado a la gente que quiere que esto perdure en el tiempo. ¿Cómo hacer esto posible? Bueno, pues se me ocurre que a través de Patreon dejo el link en la descripción de cada video para que entres cuando gustes y aportes con lo que puedas. Gracias a todos ustedes porque con su atención al final del día han hecho posible que esto se mantenga en pie y que este equipo siga creciendo. Gracias a todos. Gracias a todos.